¿Café? ¿Querés café? No, 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 yo le voy a hacer café y un postre espectacular. Ah, mira, bravo. Te cuento ahí en casa, voy a hacer unas galletitas, son de chocolate, ¿sí? Son galletitas de chocolate que las podés guardar, ¿viste? Las latas que tenés en tu casa, cajitas, latas, plásticas, estoy hablando, cuando digo todo esto es para decir lata vieja de galletita o un recipiente hermético de plástico, las preparás, las hacés y las tenés disponibles. Pero te voy a sorprender, con estas galletas que son para comer en cualquier momento, también te voy a dar la opción. ¿What? ¿Voy a ir a esa cuchara? Sí. Ah, no sé. ¿Cómo ir a esa cuchara? Las tenemos secuestradas. Las secuestramos hoy. Rinaldi. Escuchame. Rinaldi. ¿Usted está en el paro también? ¿Se plegó al paro? No, porque usted había comenzado ayer en el paro. ¿Qué hacía con todas las cuchara? Porque estábamos buscando a la chiquita, ¿viste que tenemos escasez de café? Ah, para el café. Entonces yo dije, me llevo todas, me ponen a jugar. Bueno, sí. A ver, concéntrate, galletas de chocolate para ser fáciles, las podés guardar 15 días, 20 días en un lugar seco. ¿Ok? Y siempre funciona, si no, el freezer. Siempre. ¿Ok? Voy a hacer así, galletas. Voy a colocar manteca, azúcar negra. ¿Sí? Azúcar que no está tan refinada. Es esta negra. ¿Es cierto que es mejor la negra? Sí, porque, bueno, al no estar tan refinada, sufre menos proceso químico. Exacto. Simplemente es más natural. Es que es más sana. Es más sana. Perfecto. Ahí está. Con el chef personal del Teto Medina. Azúcar impalpable, no me lo nombra el Teto porque es un amigo de la casa. Huevo y yema. Todo esto lo blanqueamos. ¿Te gusta el sabor de la vainilla? Sí. Extracto de vainilla. Saben que la vainilla es uno de los productos de América, ¿no? Exacto. ¿Acá saben lo que hay? Esto es de los nuestros. En México los indios ya lo utilizaban, querido. Esto sale de la vaina de vainilla. No, les estoy mintiendo. El extracto de vainilla que compras en el súper es un producto artificial. No conocen ni lo que es la vainilla. Es un sabor y santo. La vaina de vainilla y su extracto natural tiene otro valor. Es demasiado caro, muy rico, pero para la pastelería en general, las cosas que hacemos en el hogar, unas gotitas de extracto, como agregué recién, van bien. No es que no se pueda hacer pastelería si no tengo la vaina. Blanqueamos manteca, azúcar negra, azúcar impalpable, una yema y un huevo. ¿Qué tenemos acá? Azúcar sal y azúcar, bicarbonato y polvo de hornear. Ah, no, ¿qué azúcar? Esto es bicarbonato, polvo de hornear. Pijate, esto es para que se deshagan en la boca, queden aireadas. El bicarbonato, el polvo de hornear, un poquito de sal para saborizarlas. ¿Sí? Y acá vamos a terminar. ¿Me ayudás, Chino? Sí. Mirá. Sí. Harina, chocolate picado, galletitas chips con chocolate. Estas galletas que estoy haciendo para vos hoy, voy poniendo el chocolate picado y la harina a la vez y voy mezclando lentamente. Estas galletas que hago para vos pueden ser la base de un postre que puede sorprender a tu familia, como lo va a sorprender a Daniel Navarro y a mis amigos hoy. Pero por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sabías que el Chino no durmió hoy? No. ¿Y ayer parado? ¿Qué fue? ¿A tu casa? No, no, no. Estaba en la carita y dice, ¿puedo tener cara de no haber dormido? No. ¿Sabés que no? Pegué un ojo en el toque. Es que estaba preocupado. Yo también. ¿A qué hora te llamé por teléfono? ¿Las tres? ¿Eras? ¿Tres, tres y media? Le digo, el Chino está complicado llegar hoy, ¿cómo estamos? Él me dijo, yo me voy caminando. Yo donde vivo le digo, si me voy caminando, por lo menos en patineta. Pero realmente teníamos miedo de no poder llegar. ¿Tenés un look a Skater hoy? ¿Eh? ¿Eh? Para el Skater. ¿Skater? Está re tan chorrera. Gracias, chicos. A ver si me la cree y no vuelvo a casa. A ver. Vamos a hacer una cosa. Galletitas. Do you have a corn, sir? A corn, do you know what she said? This is a corn. And this is a corn too. Ajá. Sí. Soy como el mago. ¿Qué? El mago le quiero agradecer por haber venido. Qué gracioso. Claro, no dicen que es buen mago. No, muy buen mago. Qué gracioso. Me encantó el último. El de la carta, adentro de la nuez. ¿Cómo hizo? No, el pan que habla. Ese estaba muy bueno. El que no entiendo cómo hizo fue el del pan que habla. Mañana está hablando. Un loco el pan que habla. Está hablando. Bueno, esta es la masa. Mirá. Lo que haces es la podés dejar enfriar, es más fácil. Pero hagamos esto. Bolitas de 30 gramos. Albóndigas. Albóndiguitas. Pero ¿por qué? De 30. Porque quiere un tamaño de galletas grandes. Esas son 30 gramos. ¿Por qué? Esto te lo quiero mostrar para que vos no te sorprendas. Yo enfrío la masa. Una vez que la enfrío, hago las bolitas. Entonces, como tiene manteca, es más fácil manipularla. ¿Se entiende? Cuando se enfrían, se oscurecen. Mirá. Recién hechas, misma receta. Las hice apenas llegó y temprano. Se oscurecen. Dame una placa, chinito. Placa de horno. La que vos tengas en tu casa. ¿Con un poquito de manteca? Un poquito de manteca, pero apenas. Que no floten en manteca. Que agarrás un poquito de manteca en un paño y la frotás. Una vez que está, ponemos las galletitas. Vos decís, ¿pero esas van a ser galletitas planas o van a ser albondiguitas? Cuando se cocinen, se van a extender solas. Vos, para ayudar ese proceso, lo único que haces es esto. Mirá. Las vas formando. Pero con esto basta, ¿eh? Ahí. ¿Se ve? ¿Pero no se van a tocar entre sí? Esto, si la junto más, tiene que quedar en el medio la distancia de una galletita. Ah, perfecto. Para que no se peguen. Entonces, las aplastamos con la palma. ¿A cuánto tenés el horno? 180. ¿A cuánto tenés el horno? 180. ¿180? Sí. Anótalo. Caliente. La cocción de estas galletitas, como son de chocolate, azúcar negra, son 10 minutos con el horno, 3 cuartos de la altura de la llama o 180 grados. Si las dejas 12 o 15 minutos, tienen sabor a quemado. ¿Lo entendiste? Al horno, chinito. Después te voy a sorprender el postre que voy a hacer con estas galletitas. Lo vas a estar viendo acá. Y vamos a decidir después de la pausa qué vamos a cocinar. Bien. Todos están ahí. Perfecto. Acordate que vamos a estar. Ahora ya vamos a volver con Daniel al móvil. Tiene siempre alguna novedad. Mirá. Estas son las galletitas. Tal cual las estive, quedan así. Se ven tipo cookies. Estas vos las conoces muchas veces hechas con avena y tienen los confites de chocolates de colores. Son variedades. Estas son muy, muy ricas. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Acompañar el café. Vamos a hacer un platito, chino. O hacerle un postre, como le prometí a Daniel. Sí. Para el postre. Gracias. Espera un minuto. Espera un minuto. Para el postre. Chinito, mientras que preparo el postre, llévale al señor Daniel. Sí. Ustedes no se me pongan. No se pongan mal. Miren lo que tienen acá. ¿Ven? ¡Gabo! Sí, sí. No, para nada. Jamás. Jamás, jamás. Le mando un gran beso a Gabo, chicos. No pudo llegar. Gabo, Gabito. No llegó hoy, así que no llegó o lo taclearon en el camino. No sabemos qué... Ariel. Gabo, ya fue. Gabo, ya fue. Ganó Orly. Orly se salió con la suya. Bueno, voy a presentar... Mirá, vos tenés estas galletas. Es un postre que puede estar muy bueno para tu familia. Yo lo que hago es lo siguiente. Helado. Sí, con estas galletas. Es que el limón va a ir llana, ¿no? Helado de crema le voy a poner, pero cada uno lo que quiera. Mira, vos te gusta el helado dulce de leche y viene con el helado dulce de leche. ¿Sí? Ahí está. Crema. Helado de crema. Mirá. Te olvidaste del helado en estas, ¿eh? Sí. No, ahora no. No sé. ¿Sabés qué? Se queja. Se queja mucho. Ah, me las cortó como quiso. Perfecto. Ahí vamos a cortarlos a la mitad. Es una torta de cumpetio mini. ¿Ves? Pongo unas frutillitas, ¿sí? Listo para darle un toque más al postre. Ahí. El helado. Ahí. Y ahí. Ahí va. Que no se caiga. Que se quiere caer. No, no. Ahora sí. Ahí está. ¿Sí? Sacan la foto ahora. ¿Y las galletitas? Sí. Ahí. Ah, el vapor, mirá. Ah, bueno. Esto es para darte una idea. Un poquito de frutos secos o frutillitas. ¿Eh? Apenas. Chorrito de limón. ¿Sabés qué? Ah, qué buena. Ahí. Procesamos. Este es el postre. Azúcar para que queden dulces. Ahí va. Qué tinta. Esta es la base del helado, si lo querés ver de alguna manera. Ah, mirá. Procesamos. Ahí está. Una vez que está. Y bueno, es la onda hacer un postrecito. Ahí. Ahí está. ¿Coco mío? Sí, este. Bueno, no sé que se lo lleve. Ay, ya. Ay, qué romántico con la flor. Chino, déselo a Daniel. Ese es para Dani. Ahora les voy a hacer... Estamos muy celosos. Estamos muy celosos. Ah, bueno. Yo se lo había prometido a Daniel el periodista. Pero bueno. No, no, no. Está muy bien. Chicos, la receta y volvemos enseguida. Ahí viene el móvil. Receta y móvil. 270 gramos, bicarbonato de sodio, cantidad necesaria. Polvo de hornar, 2 gramos. Manteca, 150 gramos. Sal, 5 gramos. Esencia de vainilla, cantidad necesaria. Chocolate semiamargo, 250 gramos. Azúcar negra, 125 gramos. Azúcar impalpable, 125 gramos. Huevo y yema, una unidad. Avellanas peladas, 125 gramos. Canela, cantidad necesaria.